Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Y pues bueno, ya está empezando, ¿no? La situación que estábamos tratando el otro día, en donde el 1 de octubre de este año ya comenzaba el tema de la huelga de todos los trabajadores agremiados a estos puertos que están en la costa este de Estados Unidos. Para rápidamente les explico y ahorita vamos a ir viendo cómo está la situación en Estados Unidos. Y ojo, esto nada más es una cuestión de compras de pánico momentáneo, porque la gente está comprando papel higiénico una vez más cuando esto pues se produce en Estados Unidos. Hay un tema importante para lo que puede venir si esto no se puede llegar a un acuerdo rápido, si pasa ya una semana ya empiezan las situaciones en donde pues la gasolina, las industrias van a empezar a verse bastante afectadas. Incluso parte de las compañías que van a empezar a ser más afectadas precisamente por esto, las mayores son como Ikea, Walmart, Samsung, Home Depot, LG, todas estas, ¿no? Que dices uno, pues bueno, quizás no vaya a haber tantos problemas. Pero vamos a ir viendo porque son 50 mil trabajadores los que se van a ver afectados. Es un, esto, todos estos puertos comprenden prácticamente casi la mitad de las importaciones que llegan a Estados Unidos. O sea, es un tema bastante importante y donde pues bueno, después de una semana, después de ya cuando esto empiece a suceder, no nada más es el tema que van a verse afectados con pérdidas como de entre 4 o 5 mil millones de dólares, van cambiando las estimaciones y todo, sino que esto va a empezar a afectar al mundo entero, amigos. Así que vamos a empezar, miren esto es lo que está sucediendo por acá. La gente está comprando de forma compulsiva debido a la huelga portuaria. Aquí está uno de los estantes de los productos de la sección de agua de MyCogger local esta mañana. Me doy cuenta de que probablemente también nos haga falta agua debido a las consecuencias de él en el este de Tennessee, pero aún así esto no es bueno. Hay una situación también, lo que está pasando en Florida, en Carolina del Norte, amigos, una situación verdaderamente fuerte por lo que pasó con el huracán, donde les están queriendo dar que no. Vean acá, lo que está diciendo, por ejemplo, en un modo sorprendido de esto, ¿qué está pasando? Que Alejandro Mallorcas dice y advierte el FEMA, ya no le quedan más fondos, es decir, dinero para las temporadas de huracanes. Si algo puede empezar a llegar a suceder, que esperemos que no, ¿qué va a empezar a pasar ahí? Estamos cubriendo las necesidades inmediatas con dinero que tenemos. Estamos esperando que llegue otro huracán y FEMA no tiene los fondos para llegar a fin de año, ¿no? Amigos, ¿en qué se está gastando? ¿Qué está pasando cuando estamos viendo situaciones donde, oye, pero pues si tienes para Ucrania, si tienes para Israel, si tienes para poder reabastecer todo este domo de hierro, donde pues con cuatones estás queriendo bajar un cuatón con dos misiles de estos, que son pues carísimos, amigos. Ven acá. Prepárense para que estén enojados tanto como yo lo estoy en estos momentos. Y mira, la asistencia federal que hemos estado proveyendo, están incluyendo ya FEMA, 715 dólares para, imagínense, para la gente que pudo haber llegado a perder todo acá, como en el caso de Magui, ¿se acuerdan cuando mucha gente perdió sus casas, su manera de vivir allá? Porque ya no van a poder hacerlo, ya no hay trabajo, ya eso quedó quemado. ¿Qué va a pasar con todos estos cacales? Están diciendo, pues ahí van 715 dólares. Lo que acaba de decir esta tipa, 715 dólares. Déjenme, no, 50, 750 dólares, ¿no? Pero aún así, déjenme, les pongo un ejemplo. Todos los fondos, que los contribuyentes, nuestro dinero, que se le ha dado a Ucrania, y cuando ves a su población en Ucrania, es el equivalente, unas 5,000 dólares, por persona, cada una de las personas de Ucrania, 5,000 dólares. ¿No estás diciendo a los estadounidenses, que nada más les vas a dar, 750 dólares? O sea, amigos, para ellos, si hay, para el buque inundible, si hay, para más armas y demás, si hay. Y la gente, pues, ya empieza. Miren, es una locura. Justamente, ya son las 10 de la mañana, y la línea para pasar al Costco, son ambos del edificio, ambos lados del edificio, el cual está ya una locura. Es una locura. Amigos, y piensen algo, es apenas el primer día, que se presenta, ¿no? Esto era la mañana, el día 2 de octubre, donde empezaba la situación, que empieza de voz en voz, donde dices, ¿sabes qué, maestro? No llegaron a un acuerdo, ya inició la huelga y demás. ¿Qué puede llegar a suceder, cuando en verdad, esto ya empieza a impactar? Porque de momento, hay cuestiones, ahí, ¿verdad? Sí, la gente se está acabando las cosas, pero ¿qué va a pasar, el día de mañana, cuando lo más importante, la energía, empieza a ser lo suyo? Miren lo que están diciendo, en esta situación, ¿no? Que están viendo, incluso hasta vehículos militares, hay en los puertos. Claro, pues también tienen que salir, para el buque inundible, para el proyecto Ucrania, eso sí, ¿no? Ellos decían, oye, esto es nuevo, eso es nuevo, lo que está pasando por ahí. ¿Ven los contenedores? Gente preocupada. Estaba el tema, ¿no? ¿Qué está pasando? Ve acá, también. Es lo que dice, oye, esto que tiene, ¿no? Costco ya vendió, todo el papel higiénico, y las toallitas, el agua embotellada, debido al, la huelga, ¿no? Bueno, miren acá, ¿no? Esta situación, oye, justamente, sacaba el papel higiénico, en mi Walmart local, de Virginia, acaparamiento, de papel higiénico, 2.0, prepárense, cuando empieza a ser un tema, de que si esto no se soluciona pronto, ¿qué va a pasar con los alimentos y demás? Esto es de risa, entre comillas, porque dices, oye, ¿por qué papel higiénico, no? ¿Por qué papel higiénico? Vean acá, esto es cuando ya empieza algo más. Mira, aquí, la gente, ya está entrando en pánico, por esta huelga, de los trabajadores portuarios, estoy a punto de irme del país, así, que me niego a comprar cosas, que no voy a usar, durante un tiempo, pero por Dios, al menos había papel higiénico, ¿cómo está la situación en tu ciudad? Las tiendas están abastecidas también ahí, reina el caos, es lo que comentan, ahí está, estos son productos, pues, de comida, ahí ya no hay, miren esto, lo principal, huevos y todas esas cosas, ya empieza la carne, ¿no? Que es cuando empieza a desaparecer, eso es cuando dices, ok, ahorita es por el pánico, pero cuando en realidad, porque esto el día de mañana, van a volver a reabastecer, y pues, va a llegar un momento en que la gente dice, pues, ya tengo suficiente, tengo para dos semanas, no me compré mucho, pero cuando en realidad empieza a afectar, y es que también eso empieza a afectar, parte de lo que se comentaba, ¿no? De este tema, de que, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están yendo a huelga? Bueno, la gran mayoría del problema es el tema de la automatización laboral, como lo habíamos visto, miren, estoy aquí, en el puerto de Long Beach, y miren, no hay nadie, ve lo que estás viendo ahí, no hay nadie, la automatización, mira lo que estoy trabajando, no hay gente, están perdiendo decenas de miles de trabajos, y mira todo lo que está pasando ahí, no, miren gente, despierten, ellos no pagan impuestos, no dan dinero, miren, esto solía estar lleno de choferes, de gente que estaba trabajando, y mira, ya no hay ninguno, eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? esto es un puerto de Long Beach completamente automatizado, ¿no? o sea, ven acá, mira, está pasando, 36 puertos, que están apagando, en Baltimore, también, mira, mucho, nos están diciendo, desde esta mañana, que se sigue calentando, este tema, es una visión, es una visión bastante, poco placentera, especialmente, para los camioneros, eso es correcto, porque para mucha gente, esto quizás sea una especie de sorpresa, como es que está pasando todo esto, hace un par de semanas, y tú estás viendo las líneas que están atrás de mí, esto es la principal entrada, para el puerto de Baltimore, donde está la terminal, y lo que estás viendo, es que están, ya, caminando en círculos, la policía local, está diciendo, que no pueden, bloquear la entrada, al puerto, y donde estamos, ya hasta la una, eso es la una de la mañana, cuando ves y hablas, con ellos, están bastante enojados, están queriendo, frenar a los camioneros, y se están empezando, a volver violentos, ¿no? o sea, vean eso, he vivido por aquí, por durante siete años, y mira, para el puerto de Baltimore, y un oficial me decía que, que me saliera de su camino, y me golpearon, mi cara, miren ahí, no, no sabemos exactamente, qué es lo que está pasando, dicen que uno de los, que lo rodearon, y cuando veíamos ahí, para que estaban yendo, para asistirlo, ese caballero, sí, estaba hablando con los oficianes, y las autoridades, querían saber, qué es lo que estaba sucediendo, y 25 miembros, de esta asociación, vaya, es diferencia en el número, pero, están pidiendo, 77% de incremento, de estos seis años, en sus salarios, y están hablando, sobre la automatización laboral, que están habiendo, en sus puertos, que es lo que está diciendo, y muchos de los retailers, están empezando, a tratar de acaparar, y a tener más material, previendo a esto, y hace unas semanas, las líneas de suministro, dicen, que los consumidores, son los que van a empezar, a sentir el, impacto directo, en los precios, y donde va a empezar, a escasear los productos, ¿no? Café, carros, ¿no? Frutas frescas, donde, les habían propuesto, 50% de incremento, y donde, esto, situación de que, se acabara el tema, de la automatización, y que hubiera, mejores contribuciones, para sus planes de retiro, y en donde, la compañía dice, sabes que eso no es aceptable, no vamos a saber, que va a ser el siguiente paso, en términos de las negociaciones, bienes, así que, vamos a dejarles saber, que, esta, estos puertos, todavía, en la costa oeste, ellos si siguen trabajando, bajo una condición diferente, donde, muchas de las cadenas de suministro, los líderes, están todavía, re, reenviando en ruta, todas estas bienes, pero la cosa es, ver que va a pasar, con esta situación, y que tan directamente, va a impactar, a todo mundo, ¿no? Y bueno, vean acá, porque es parte, de lo que dice la gente, a ver que, lástima en ti señora, porque, todas los medios, de comunicaciones, no te están diciendo, lo que todas estas, grandes corporaciones, multimillonarias, están poniendo, y tratando, de, voltear a todo, el público estadounidense, en contra, de todos los trabajadores, de estos puertos, de estos agremiados, tú eres el problema, un contratista, que está, que está ya, en donde, cada seis años, se vuelve a firmar, este contrato, con la ILA, ¿no? Y el último contrato, que la compañía, estuvo de acuerdo, ¿no? ¿Adivina qué? Aún así, ya lo hicieron, las compañías, rompieron, sus contratos, todos estos, Longshoremen, pudieron haberse, ido, hace algunos meses, en, 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 cuando se dieron cuenta, de que había, una automatización laboral, de manera, ilegal, pero lo que decidieron, fue, ¿sabes qué? No vamos a irnos, vamos a tratar, de seguir todavía acá, bajo el contrato, decidieron, ser la gente mayor, en todo esto, y tú estás sentada aquí, gritando, ay, qué vergüenza, ellos son los que, mantienen a tu país, funcionando, por muchas décadas, todas las cosas, que tú obtienes, en las tiendas, es, algo, porque sabes, que tu propio país, se rehúsa a hacerlo, ellos mismos, los Longshoremen, son los que te dan, esta capacidad, de tenerlos, todas estas, empresas, extranjeras, multimillonarias, son los que, controlan lo que, los trabajadores, estadounidenses, están haciendo, y es, una situación patética, porque tú estás, comprándole sus tonterías, así que, todos los trabajadores, yo sabes que, no escuches, a los principales medios, de comunicación, sobre el país, y adivina que, lo dicen, porque es verdad, sabes que, aquí, republicana, apoyadora de Trump, republicana, y apoyadora de Trump, miembro de la ILA, que se va a huelga, siete horas, y porque esas compañías, rompieron, su contrato, tienes absolutamente, ninguna idea, de lo que estás hablando, así que, qué vergüenza, por estar mandando, la desinformación, y las mentiras, por tratar, de avergonzar, a todos estos trabajadores, que están en peligro, su trabajo, y donde mi esposo, trabaja más de, cien horas a la semana, para asegurarse, de que el público, estadounidense, tenga lo que tiene, lo que necesita, y aquí, simplemente, quieren romper, estas empresas, sus contratos, no es correcto, él ha estado, teniendo más horas, en el trabajo, que las que pasa en casa, para que tú, tengas lo que necesitas, y ahora, están pidiendo, a estas compañías, que ya, les puedan, por favor, remover, todas estas, automatizaciones, ilegales, y, le están, pidiendo, simplemente, que les den, seguridad, laboral, donde, esta cosa, de que dicen, de que el 77%, de incrementos, sabes que, es, una situación, para empezar, una buena negociación, y que va a pasar, y eso es nada más, para los siguientes, seis años, porque ya no va a haber, más de renegociación, y esto es, lo que todas, estas compañías, multimillonarias, quieren, poner, es para que, hagan ver, que todos estos, trabajadores, sean, vistos, como si fueran, unos codiciosos, para que se vean mal, y tu, estas, tragandotela toda, así que, sácate la cabeza, ya sabes de donde, porque se rompen, las espaldas, por el público, estadounidense, no, y es donde dices, ok, ya vieron ustedes, la automatización, ahorita vamos a ver, lo que pasa en China, pero miren acá, lo que esta pasando, también por acá amigos, en donde miren acá, el anuncio de servicio público, en Houston, no sé quién necesita escuchar esto, pero el hecho, de que los trabajadores del puerto, estén en huelga, no significa, que tengan que comprar, todo el agua, el papel higiénico, o las toallitas de papel, eso es ahorita, eso es nada más, la situación de la gente, con miedo, pero que va a pasar, cuando en realidad, empiece la situación, donde, ups, ahora si, y miren acá, esto es interesante, octubre del 77, a ver, ahí hubo una huelga portuaria, que duró 7 semanas, unos meses después, la inflación volvió a dispararse, para 1977, las importaciones estadounidenses, equivalían, solo al 5% del PIB, frente al 15% actual, entonces, que puede llegar a pasar, ahora, cuando está ahí esto, y se vaya, porque la dependencia, como está, verdad, o sea, es una situación, bastante delicada, son compañías, que se van a ver, bastante afectadas, ahí está, comentando, miren esto, lo que dice, Mary G. Yomas, los expertos dicen, que es completamente innecesario, pero hay gente, que aparentemente, no puede resistir, la tentación de comprar, en pánico, debido a la huelga del puerto, encontramos algunas tiendas, que se estaban quedando, sin productos, como papel higiénico, o sea, porque papel higiénico, no, y miren esto, para que vean la situación, en donde, bueno, que pasa con las empresas extranjeras, que ya lo hacen, en China, ya lo hacen, ven acá, ven ahí, ven ahí, que ya trabajan en esto, la automatización laboral, de los puertos, donde este es uno, de los puertos, más grandes del planeta, que tienen una capacidad, miren ahí, incluso hasta los camiones, están automatizados, ya no hay camioneros, ya, porque es la otra parte, que también en Estados Unidos, va a venir, miren esto, eléctrico, para que funcione, prácticamente, casi todo el día, de una manera, donde dicen, ocho horas, pero va, a cambio de turno, de camión, cambian la batería, y vuelve a funcionar, no, o sea, amigos, vean esto, la situación, en Estados Unidos, acaba de comenzar, donde dices, bueno, y toda esta gente, de qué va a vivir, porque, dices, ok, nada más son 50 mil trabajadores, que están en el puerto, pero, qué va a pasar, con los camioneros, que en un momento, también se va a llegar, a automatizar, y claro, vas a decir, ok, pero Pablo, necesitan aún así, a una persona, como estos chavos, que están allá, atendiendo, para que no vaya a haber, ningún desfase, algún errorcito, y demás, en el caso de un vehículo, obviamente, debe de haber, alguien que atienda, para cualquier situación, de que se ponche una llanta, que hay que, reposar gasolina, o lo que sea, no, temas importantes, sí, claro, te vas a ir echado, no, ahí nada más, esperando, por si sucede algo, y puedes ir chateando, todo el camino, no le van a pagar, lo mismo, que a un camionero normal, ven aquí, los trabajadores ferroviarios, están intentando, hacer huelga, 2022, los trabajadores, estos 2023, del sector automovilístico, hacen huelga, 2024, los trabajadores portuarios, hacen huelga, pérdida total del control, por parte de Biden, Harris, y Butilje, amigos, no es eso, se llama automatización laboral, se llama, que viene una crisis, bastante fuerte, mucha gente, está siendo reemplazada, y aunque, aquí veamos, no, que las luchas sindicales, que la situación, este, de los derechos, y demás, pero, que se viene, no, ayudar, Harari, ya lo decía, vamos a tener que encontrar una manera, de encontrar un sentido a la vida, de tanta gente inútil, para el sistema, no, con esas palabras tan duras, lo decía, y donde, de alguna manera decía, mira, nos está ayudando un poco, los videojuegos, y las sustancias, ya saben a qué se refiere, y Estados Unidos, está plagado, de todo esto, en las calles, ahora entienden, ahora lo entienden, no, ahí está lo que dice Trump, supuestamente, la situación, nunca debió de haber llegado, hasta esta situación, y bueno, si hubiese sido presidente, ya saben, esto jamás hubiese ocurrido, lo que hubiera pasado, porque el tema de la inflación, es la culpa, de Kamala Harris, de alguna manera, tiene toda la razón, por el tema de la energía, quien causó esto, porque entonces, no había tanto problema, para el incremento, de los salarios, y así, sus decisiones de cortar, el tema de la exploración energética, el tema, de estar bajo la presión, nosotros, conmigo, estábamos, pero prósperos, y esto no se pudo, por el tema Kamala Harris, y así, esta huelga, es el resultado, de sus acciones, los trabajadores estadounidenses, debieron de haber tenido, la posibilidad, de haber negociado, mejores salarios, especialmente, desde que, las compañías, de puertos, y demás, barcos extranjeros, incluyendo los más grandes, del consortium, ¿no? Consortium One, estaba, papel higiénico, situaciones, donde miren esto, nada más es, sí, pero eso es una calma, porque nos da realidad, el problema central, vean incluso, parte de lo que está sucediendo acá, por el paquetito, que le va a quedar, a quién, mira, se los va a doblar, a España, tomelo con visitas, John Carroll, hablando, habían considerando, que los demócratas, ya pudiesen haberse, resignado al hecho, de que Trump, pueda ganar, una mayoría aplastante, y ahora, lo que están tratando de hacer, es acelerarnos, hacia la tercera, gran intervención mundial, por la democracia, hacia la crisis económica, para, arrojarse la Trump, es solo una idea, una posibilidad, ustedes, que creen, creen que sea probable, creen que sea seguro, o ninguna posibilidad, de que esto vaya a ocurrir, porque la cosa es, lo del puerto, ya viene, y dejarle hecho añicos, todo, vean lo que pasa, a Buke Inundible, vean lo que pasa, en Ucrania, vean lo que está sucediendo, en una situación, oye ya, ya bájenle, ya bájenle, y están enloquecidos, esto, esto va a impactar, en las semanas, y se vienen las votaciones, y si se prende algo, y si no, pues así como Zelensky, pues es que, tiempos necesarios, para la ley, sabes, algo que me, acaba de hacer click, en este momento, y mientras lo estabas preguntando, yo no creo, creo que, hay un caso, muy fuerte, de que creo, que ellos ya se dieron cuenta, de que Trump, de hecho va a ganar, y lo que van a hacer, es van a empezar, el tema de la tercera, intervención humana, por la democracia, para que él se quede, aliviar con todo esto, justamente, acaban de cortar, las tasas de interés, en la economía, y donde va a haber, una situación, bastante loca, de una recesión, que se va a venir, siempre sigue, cuando hacen esto, en la economía, así que, están poniendo, todo lo que va a poder pasar, para poder, ya empezar a sembrar, el peor caso, del escenario, de la administración, que para que lidie con eso, así que cuando, empiecen una vez más, el tema de los medios, de comunicación, una y otra vez, tratando, de hacer este tema, de su primera presidencia, y capitalizar, en todas las divisiones, es el caso, y esto, esto lo hacen típico, siempre, en América Latina, no, dejan todo el desastre, y al final, sabes que, es que fue este, y sabes que, acá, no, 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 no podemos, mira que mal, está yendo a la economía, así no, y sabes que, mira, pero, como lo hicieron, el peor escenario, medios de comunicación, todo esto, que Mike Benz, ha comentado, de The Blob, y todo, el aparato, para poder hacer, estas revoluciones de color, y que ahora, pues son las, que manejan, el tema de la democracia, que va a pasar, si es llegado a este caso, claro, es posible, que sean las escaladas, en el medio oriente, y en Ucrania, intencionales, porque lo que quieren, es que herede Trump, algo de donde, él no va a poder salir, lo que quieren, es que herede una economía, donde puedan decir, te advertimos, quiero que pongas, una atención, en el caso de Afganistán, y acá es, como lo que querían hacer, con AMLO, cuando es que se los, y trataron, y trataron, pero afortunadamente, amigos, pues tuvimos, la mejor, como le decimos, el mejor presidente, que nos pudo haber tocado, en muchísimos años, y bueno, a pesar de que el mundo, está en una situación, ruinosa, económica, y demás, no nos fue, como debió, de haber sucedido, verdad, se acuerdan, cuando este, Felipe Calderón, cuando estaba el tema, del bicho mexicano, se acuerdan de esto, en 2009, y que pide, mil millones de dólares, para que, supuestamente, comprara las últimas soluciones, y resolver la crisis, y demás, y al final, no se usó, ese dinero, para eso, sino que, se torció, al aparato de salud, el dinero, quien sabe que le hizo, y, aumentó los impuestos, y la situación, empeoró, no, la situación de la violencia, y demás, ok, acabe, el recuerdo, en el caso de Afganistán, simplemente, no hace sentido, literalmente, no hay ninguna razón, para, haber, abandonado, toda esta, este, base aérea, en medio de esto, pudieron haber tenido, otra situación, para poder evacuar, y la vez que, ya hubiesen salido, de todo esto, los hombres, mujeres, que estaban, ahí, evacuaron, y, dejaron, un pequeño contingente, para mantener, las logísticas aéreas, de apoyo, y, sabes que, y con el tiempo, hubieran ya salido, con todo lo demás, pero, la abandonaron, en medio de la medianoche, sin decir nada, ok, y los locales, simplemente, empezaron a, a saquear, a robar, ahí, todo lo que pudiesen, no hace sentido, trataron de hacer, estas evacuaciones, en un centro urbano, donde, crearon un caos, y donde, había, estos pilotos, en las áreas de seguridad, y donde, estaban abandonando, prácticamente, sus helicópteros, porque no había, logística, no había, apoyo, y eso, parece que suena, como a propósito, ahora, la teoría, que va en línea, es de que, lo que quieren es, castigar, la administración, Trump, y al público, estadounidense, por haber abandonado, este proyecto, no, el 2030, van a tratar, de hacer un ejemplo, para, ves, no podemos, simplemente, abandonarnos, porque no queremos, que vuelva a suceder, lo de Afganistán, y donde van a decir, algo similar, con Israel, Ucrania, Taiwán, o no, pero, mira lo que pasó, a Afganistán, si es que nos vamos, de Ucrania, creo que es a propósito, lo que está pasando, ahorita, y es algo similar, cuando van a decir, ok, vamos a perder, esta guerra, vamos a asegurarnos, que, Trump, ya, le quede, una porquería, de economía, y guerra, y vamos a culparlo, por todo esto, e ir con todo, el público estadounidense, y decirles, miren lo que, lo que te dijimos, incluso, a pesar, de que lo, lo culpen, y demás, quizás, que divas, diga, mira, yo estoy aquí, listo, para otros años, creo que Trump, estaba bien establecido, para poder resolver, esta crisis, en medio del mundo, exacto, Trump, donde él, estaba abandonando, y dijo, sabes que, no lo va a poder resolver, de manera honestamente, para salir, porque vas a tener un problema, hay un factor clave, aquí, que es diferente, y esa es la plataforma X, la última vez, no tenemos una plataforma, verdadera, para la libertad, y no había ninguna, contrarreativa posible, porque todo el tema, del aparato, pues bloqueaban, todo lo que, que ellos, era poderoso, no esa censura, así que, cuando, llegó todo eso, y estaba en la oficina, pues estaba, toda esta locura, de la derecha, contra la izquierda, todos estos factores, pero incluso, ahora, los principales medios, de comunicación, dicen, sabes que, los que están reportando, la verdad, es esta plataforma X, y cuando tienes, toda esta, situación, de los discursos, y la dinámica, van a tratar, de tumbar a Trump, no, a culpar de todo, durante cuatro años, para, querer, ya, resolver, todos estos problemas, que ellos fueron los que crearon, esto, es algo, que quizás, no han visto, bueno, como se han querido, torcer, a Elon Musk, y a la plataforma, todavía no canta Victoria, y por eso les digo, vean a Mike Benz, lo que ha hablado de esto, sabes, con X, cambiando de esa manera, cuando, Mike Zuckerberg, bueno, bueno, quiso hacer una situación, bastante similar, dijo, que, ya no iba a dar dinero, para ningún, político, de las campañas, especialmente, a los, demócratas, como la vez pasada, donde, cuando pasó, lo del tema, del intento de eliminación, de Donald Trump, y dijo, oye, fue un, maloso, por haber hecho eso, y por haber dicho, fight, 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 y dijo, que iba, iba a ser, iba a ser un libertario, o sea, de la inclinación, así, del Millet, y todo esto, es parte de lo que se dice, es parte de lo que está pasando, es parte, de lo que estamos viendo, y después decir, tenemos que regresar, y tenemos que ajustar todo, porque la violencia, que va a suceder, y, guerra civil, si es que sucede, ¿no? Vean el problema, que hay, de mucha de esta situación, donde, oye, mucha gente que entró, estaba en una lista de vigilancia, y que pasó, que puede llegar a pasar, piensen lo que acaba de ocurrir, y piensen lo que acaba de ocurrir, en el tema, pues, del huracán, el tema, de que esto, justamente, a semanas, de noviembre, y conforme vaya pasando, y no se solucione, ¿qué va a pasar? Para la gran humana MX, se despide Pablo, y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad, quienes son, sean empáticos amigos, dime tú, ¿qué crees que va a pasar? porque la conclusión, a la que estábamos llegando, que en un principio, dice, ok, todo esto, ay, mira, la gente está comprando, papel higiénico, botellas, jajajajajaja, las implicaciones, son importantes, para la gran humana MX, se despide Pablo, cuídense mucho, y portense bien, hasta luego.